Hace nueve años, Naughty Dog sorprendió al mundo entero con The Last of Us, una obra que se alejaba de sus anteriores trabajos para llevarnos a un futuro cercano en el que la tierra había sido devastada por un hongo que transforma a las personas en peligrosas criaturas. Con esta premisa nos embarcamos en un viaje inolvidable donde la acción, el sigilo y el terror se combinaban a la perfección con un guión, una narrativa y, sobre todo, unos personajes tan complejos, fascinantes y humanos que son ya historia viva del medio. No exageramos lo más mínimo si decimos que The Last of Us es uno de los mejores videojuegos que se han hecho nunca y uno de los que más huella nos han dejado, por lo que la idea de revivirlo con un remake para PS5 y próximamente PC que actualice sus gráficos a los estándares de 2022 no podría resultarnos más atractiva. Y ahora, tras haberlo jugado, ya os vamos adelantando que parte 1 es, con diferencia, la mejor forma que encontraréis de disfrutar esta maravilla. Lo primero que tenemos que dejar claro es que, a nivel de contenidos, estamos ante exactamente el mismo juego que se lanzó en 2013, algo que, además, podemos extender a su sobrecogedora expansión, Left Behind, la cual también ha recibido a su correspondiente remake como parte de este nuevo producto. Cosas como la historia, el diseño de niveles o las mecánicas se han mantenido prácticamente intactas, ya que el objetivo de Naughty Dog con este remake ha sido el de reconstruirlo todo con un apartado gráfico completamente nuevo y añadir alguna que otra mejora puntual que haga la experiencia más satisfactoria incluso si cabe. Es decir, no esperéis contenidos inéditos en forma de nuevos tipos de enemigos, secciones jugables, objetos o movimientos, ni nada que pueda alterar lo más mínimo el impecable desarrollo que tenía la aventura original. Esto, existiendo de las sofás parte 2, hace que a los mandos siga resultándonos un juego más simple, limitado y menos variado en comparación, aunque entendemos que introducir todas las mejoras y novedades que trajo consigo la secuela habría conllevado tener que rediseñar en profundidad muchas cosas para que la dificultad no se rompiera y pudiésemos aprovechar de verdad el entorno. Ahora bien, esto no quiere decir que no se haya aprovechado la oportunidad para introducir pequeños retoques que hacen que el título gane de inmersión y accesibilidad, algo que queda muy patente en detalles como la nueva interfaz y la forma en la que están dispuestos los controles y atajos, todo ello heredado de parte 2. De igual modo, el gameplay de la secuela también se ha adaptado a este remake, consiguiendo que la sensación de contundencia al impactar sobre los enemigos sea indescriptiblemente satisfactoria, permitiendo incluso que podamos desarrollar nuevas estrategias como destrozar las piernas de los infectados para retrasarlos y que solo puedan perseguirnos arrastrándose por el suelo. Como podréis intuir, a esto ayuda mucho la retroalimentación áptica del DualSense y el uso que se le da a los gatillos adaptativos del mando. En el primer caso nos ha transmitido unas sensaciones muy sorprendentes con ciertos efectos, como las que se producen al atravesar una tormenta de nieve, al disparar con una escopeta o al cabalgar a caballo, mientras que el segundo se limita a los disparos con el arco, algo que en este juego no se ha parecido mucho mejor llevado que en otros títulos. Por otro lado, también se han realizado algunos ajustes en la inteligencia artificial aliada para evitar que Ellie y el resto de personajes que nos acompañaran se pasen felizmente por delante de los enemigos como si tuviesen una capa de invisibilidad. La mala noticia es que este problema del original no se ha solventado del todo, aunque ahora sucede con una frecuencia muchísimo menor, por lo que se trata de un error muy puntual. En lo que respecta a los enemigos, ahora interactúan mejor con el entorno y aprovechan con un poco más de eficiencia las coberturas. Continuando con las novedades, cabe destacar la enorme cantidad de opciones de accesibilidad que se han añadido, ofreciéndonos una experiencia altamente personalizable para que casi cualquier jugador pueda adaptar el título a sus necesidades y disfrutar plenamente de la obra, incluyendo cosas tan revolucionarias como utilizar la retroalimentación del DualSense para que nos indique la intensidad de los diálogos y nos transmita el tono que usan los personajes al hablar. Es más, también hay descripciones de audio para todo, incluyendo las escenas de vídeo, algo inédito en PlayStation hasta ahora. Tampoco podemos olvidarnos de un completísimo selector de capítulos y encuentros para que podamos rejugar cualquier parte concreta de la aventura que hayamos completado, ya sea por simple diversión, para recolectar coleccionables que nos hayamos podido dejar, o incluso para completar algún trofeo. Hablando de trofeos, hay una nueva selección de ellos que consigue que la tarea de obtener el preciado platino sea mucho más entretenida, divertida y fácil que en el original y su remasterización. Adicionalmente, contamos con una completísima galería repleta de extras desbloqueables inéditos desde la que podremos acceder a todo tipo de materiales, como modelados 3D, artes conceptuales, modos de renderizado, documentales, modificadores de partida, podcast, trucos y trajes para Joel y Eli, donde encontraremos numerosas prendas nuevas con las que vestir a nuestros héroes. A destacar que también se han añadido nuevos modos, como muerte permanente y carrera de velocidad. En otro orden de cosas, os alegrará saber que se ha incluido un nuevo modo foto muy superior al que se introdujo en la remasterización, donde disfrutaréis de muchísimas opciones para dar rienda suelta a vuestra creatividad y obtener grandes instantáneas. Como veis, hasta ahora os hemos hablado de pequeñas mejoras, retoques, opciones, extras y modos adicionales que, sin alterar la experiencia original, hacen que el juego sea más satisfactorio y agradable que nunca. Pero a la hora de la verdad, el gran reclamo de este remake lo tenemos en su nuevo apartado audiovisual, el cual supone un salto de gigante respecto a lo que vimos en la remasterización de PlayStation 4. Todo ha sido rehecho desde cero, lo que implica nuevos modelados, escenarios, animaciones, sistema de iluminación y expresiones faciales, equiparando así sus gráficos a los de parte 2 para conseguir una cohesión visual entre ambos juegos muy interesante, algo que también acaba impactando en su dirección de arte, más oscura, cruda y realista. El resultado es simple y llanamente espectacular, no solo por la calidad de todos los elementos que se ponen en pantalla, sino también por la ingente cantidad de detalles que se han ganado, algo que se puede apreciar rápidamente en los escenarios, muchísimo más ricos y complejos. Es toda una experiencia poder revivir así esta obra maestra, y a día de hoy pocos títulos vais a encontrar en el mercado que se vean mejor. Por cierto, existen dos modos gráficos distintos, fidelidad a 4K nativos y rendimiento, donde se priorizan los 60 FPS a cambio de tener una resolución dinámica. Finalmente, en el sonido no encontramos cambios destacables, ya que tanto la banda sonora como los efectos y el doblaje se han mantenido intactos. Ahora bien, se ha aprovechado la ocasión para sacarle partido a la tecnología de audio 3D de PlayStation 5 con unos resultados sensacionales. Volvemos a repetirlo, The Last of Us, parte 1 es, con diferencia, la mejor versión que existe de este juegazo y su expansión. Un remake extremadamente fiel que nos deslumbra con un apartado técnico increíble y que añade pequeñas mejoras aquí y allá para hacer que la experiencia a los mandos sea más satisfactoria incluso si cabe. Eso sí, al no querer tocar nada que pudiese alterar la base del original, el lo puramente jugable vuelve a quedarse por debajo de su secuela, ya que dispone de mecánicas mucho más limitadas y enemigos menos variados, lo que no quita que siga siendo una obra redonda, con un desarrollo prácticamente perfecto y con una historia y unos personajes de los que dejan huella. Quizá no fuese el juego que más necesitaba un remake, tanto por el tiempo que ha pasado desde su lanzamiento como por lo vigente que sigue estando el original gracias a su remasterización, algo a lo que debemos sumarle el hecho de que se trata de una obra difícilmente mejorable. Pero resulta muy difícil decirle que no a un producto tan cuidado y espectacular que actualiza a los estándares de 2022 una de las mejores aventuras que hemos disfrutado nunca en videojuego alguno. Sin duda, una compra perfecta para redescubrir o vivir por primera vez el inolvidable viaje de Joel y Eli. ¡Suscríbete al canal!